Y en otra noticia, masivos seminarios realizaron EPA y TPA en Expo Logística 2016 en Santa Cruz, Bolivia, participando empresas y clientes del terminal regional. Con la participación de más de 150 empresarios y clientes del terminal regional, la empresa portuaria Arica y terminal Puerto Arica, realizaron un seminario en el marco de la feria Expo Logística, efectuada en Santa Cruz, Bolivia. El seminario, denominado EPA y TPA en Continuo Crecimiento con el Comercio Exterior de Bolivia, fue el escenario para que ambas empresas expusieran los principales proyectos que se están ejecutando en el terminal regional para optimizar la cadena logística, mejorar la eficiencia en términos de atención y la competitividad. El encuentro se inició con la intervención del gerente de terminal Puerto Arica, Diego Bulnes Valdés, quien, junto con dar la bienvenida, destacó el trabajo desarrollado en pos de optimizar las operaciones portuarias con atención continua. El gerente general de Empresa Portuaria Arica, Iván Silva Focasi, junto con analizar las cifras de crecimiento del puerto en los últimos años, sostuvo que el incremento en la transferencia de carga impone un importante desafío para continuar entregando servicios de excelencia y competitivos a los clientes del terminal regional. Las expectativas las hemos cumplido todas. Nos vamos muy contentos, muy satisfechos de haber transmitido los mensajes que traíamos. Hemos presentado a la gente de Santa Cruz los proyectos que el puerto de Arica está desarrollando. Nos vamos muy satisfechos, como dije, muy contentos y espero de que puedan seguir entregando inquietudes, porque nosotros de esa forma crecemos y nos hacemos cargo de los problemas que hoy en día tienen los importadores y exportadores bolivianos. La actividad culminó con un cóctel que ofrecieron EPA y TPA a los clientes que participaron de la conferencia y autoridades de Santa Cruz. De esta manera, se cerró la cuarta versión de la Expo Logística hasta el año 2018. ¡Gracias y ocho!